¿Cuál es el salario de la policía? Han llegado, han reprimido, han pegado a las mujeres, le han pegado a vecinos de ahí de la misma peatonal que iban pasando y también los han manoteado a mujeres y les han pegado y están presas en este momento. Y bueno, estamos esperando la salida de nuestros compañeros de trabajo. Los medios no nos quieren cubrir, Canal 9 se llena la boca diciendo que es Canal 9 de Mendoza y no es de Mendoza, en realidad no es de la gente como dicen ellos. Los hemos cansado de llamar a los medios, no hacen nada, recién venimos de Canal 7 donde quedó comprometido de venir, no han venido. Y bueno, y esta es la situación que estamos viviendo nosotros los municipales, ¿no? Bueno, nos encontramos en la situación donde hay gente de ATE que se encuentra aprendida técnicamente en la seccional tercera, en la quinta, en la 33 y según dicen también en la seccional municipal. Acá, por ejemplo, en la quinta, la circunstancia es muy precisa, por cuanto no nos dejan ni comunicarnos con la gente que está detenida, ni tampoco tenemos el listado, no detenida, seguramente aprendida, porque no existe imputación. Y no sabemos cuánta cantidad de personas del sexo femenino, en este caso, que están acá, están en esta seccional número 5. Sí, nos dieron el listado en la seccional 33, donde se encuentran Roberto Macho y otros miembros del CDP provincial. En la tercera no nos dieron el listado de gente, porque todavía están esperando el ingreso y las contrataciones, que no sé, no es nada tan complicado como para saber qué personas han aprendido. Bueno, estamos acá en la puerta de la comisaría 33, nos hemos venido desde la comisaría quinta, la verdad que, bueno, junto con compañeras y compañeros del Comecuco, estamos tratando de hacer una cobertura lo más amplia posible, teniendo en cuenta que esta situación ha llevado a un límite de indignidad, ¿no? Trabajadores y trabajadoras reclamando por sus derechos, cada vez que intensifican el reclamo, terminan siendo golpeados y apresados. En este momento estamos con el abogado del SUTE, uno de los abogados del SUTE, con Mauricio Tomaselli, quien tuvo la oportunidad de entrar a la comisaría y hablar con los detenidos. Mauricio. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, entramos, contratamos sobre todo lo que podemos hacer ahora, las facultades legales que tenemos, contratar que los compañeros se encuentren bien y que tengan la asistencia debida. Lamentamos un nuevo episodio de represión de la protesta social, de represión a los trabajadores, ataques antisindicales de este gobierno, no son nuevos, hemos tenido varias situaciones a lo largo de los cuatro años en los que los compañeros han sido de conducción, bueno, lo repudiamos totalmente, exigimos la liberación inmediata y que el fiscal dé la orden de liberación de todos los compañeros con una figura tan oscura como es la averiguación de antecedentes, que entendemos que ahora con los medios digitales que tenemos se pueden averiguar los antecedentes en media hora, no entendemos por qué, ya llevamos varias horas con dirigentes sindicales, con trabajadores, que lo único que están haciendo es exigir un salario que les dé dignidad, que estén acá detenidos. Están todos golpeados, están en una situación muy incómoda, incluso en un contexto de pandemia, con un grave riesgo de contagio, por eso, bueno, volvemos a reiterar la libertad inmediata de todos los compañeros y de todos los presos por luchar. Tres en una celda, cinco en la otra celda, pero obviamente no se respeta ninguna medida de distanciamiento social, no se respeta ninguna medida higiénica, por el momento solo yo he podido pasar y ahora entraron legisladores, tengo entendido. La autoros femeninas. Así que estamos a la espera, les consulté qué faltaba para que lo soltaran y están esperando la orden del fiscal, el fiscal se tiene que excedir de inmediato. Al macho lo agarraron del cuello, lo tenían de rodillas, le habían puesto las rodillas en el pecho y lo tiraban para adelante, y antes de subirnos al móvil le dieron un par de piñas. Yo, bueno, me duele un poco la rodilla, me puede tener por favor. Me detiene, me detiene. Sí, fue un momento de miedo. Tranquilo, no, 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 tranquilo. Bueno, fíjate, ya se ven los... están apareciendo los hematomas. De este costado, date vueltas. No, del costado, del otro costado. ¿Verdad, el otro costado? O sea que fue muy, muy, muy feo, muy feo para todos, incluso habiendo familias, mujeres grandes. O sea que es una vergüenza, una vergüenza que Urpeano nos mande a reprimir de la misma manera que nos reprimió en la usina, ya, que también estuve presente, con gases lacrimógenos, estoy presente desde el principio acá. Me hice pasar por transeúndes, pero igual no me dieron ni cabida. Adentro de los furgones les pegaban mucho, mucho, les pegaban a los compañeros. Los agarraban del cuello, no te dejaban respirar. Así que bueno, nada más, es lo único que quería decir. Muchísimas gracias. 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 ¡Gracias!